¡De vuelta al cole! ¿Qué debes saber sobre los textos escolares? La piratería constituye un delito grave, que causa enorme daño al país, elimina puestos de trabajo formales y afecta nuestras posibilidades de desarrollo. Las madres y los padres de familia deben promover en sus hijas e hijos la importancia de respetar y proteger el derecho de autor, propiciando la adquisición de productos y servicios legales originales. Revisa nuestra guía Checa tu cole y conoce todo lo que debes saber sobre tus derechos y deberes en el servicio escolar. Descárgala desde nuestra web y redes sociales. Indecopy Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.